Alerta, Europa y Washington esperan una derrota estratégica de Putin desde el interior de Rusia. Amigos, según el análisis estratégico de los asesores del presidente norteamericano se muestra contrario a medios disuasivos, relacionados a la diplomacia y el diálogo como alternativa práctica. La administración Biden continúa con su lógica de enfoque erróneo para resolver el enfrentamiento en Ucrania y ello ocurre en la medida que cede ante la capacidad atómica de Putin. El análisis estratégico de los asesores del presidente Biden se muestra contrario a medios disuasivos, relacionados a la diplomacia y el diálogo como alternativa práctica, inclinándose abiertamente por el envío de sistemas de armas a los ucranianos, para que sean ellos los que lleven adelante un enfrentamiento, que podría haber sido detenido antes que el invierno se presente, como lo señaló el expresidente El Patriota, el cual se ofreció a ser mediador, pero que fue ignorado por la administración demócrata. Sin embargo, en el actual estado de cosas, Washington no está haciendo más que proveer inteligencia, armamento, entrenamiento y logística en la creencia que ello será suficiente para lograr sus objetivos. Así, lo que Estados Unidos y la OTAN están mostrando es un actuar condicionados por la amenaza de cohetes, desintegradores de Putin. No obstante, la realidad indica, que el presidente ruso no será apaciguado por esta estrategia de extender el enfrentamiento, y Rusia no se detendrá hasta ganar o ser sometida de manera completa. En consecuencia amigos, si la segunda opción no ocurre, no podrá ser doblegada como si lo fue Alemania, después de ser derrotada y ocupada, y tuvo que aceptar la imposición exterior sobre sus instituciones políticas por varias décadas. Así las cosas, tal como ha señalado Vichy Sunak, el nuevo primer ministro británico y dado que Occidente difícilmente se involucrara en un enfrentamiento, directo con Putin, cualquier perspectiva de un nuevo orden mundial en el que Rusia se convierta en un estado no agresivo y amistoso, parece ser responsabilidad de Zelensky y sus fuerzas armadas, quienes pueden o no vencer militarmente. Pero incluso si ganara, los ucranianos no tienen ningún interés en conquistar y empobrecer a Rusia. Ellos solo quieren recuperar la integridad del territorio de su país y tendrán por delante el duro trabajo de reconstruirlo. Aunque muchos ucranianos responsables, políticos y militares, creen que no estarán a salvo de otros enfrentamientos futuros si Rusia no cambia. De allí que el argumento de la OTAN y de Biden parece razonable a primera vista, pero es absolutamente irreal. Estas posiciones no son más que ideas reduccionistas típicas de la ingenuidad académica de no pocos asesores. En Washington que están alineados con la teoría de las ideas neorrealistas de John Merceimer, un académico de la Universidad de Chicago, tal como lo señaló semanas atrás el expresidente El Patriota. Y llegamos al final de esta noticia informativa, muchas gracias por tu apoyo. Un abrazo para todos y hasta una próxima emisión.